Bueno, saber dónde estamos parados como en la institución, digamos, administrativamente, los fondos que están bastante, como todas las empresas, y esto no deja de ser una empresa también. Estamos, bueno, chequeando todo, fundamentalmente contento también por los socios que se acercaron ayer a la asamblea, la cantidad de socios que querían participar en la comisión. Una comisión amplia, digamos, en cuanto a la gastronomía, con una mirada no solamente hotelera y gastronómica, sino puntualmente gastronómica para potenciar, digamos, el destino Ushuaia en la gastronomía, que es algo que teníamos y tenemos pendiente como destino, fortalecer, digamos, la gastronomía hacia el mundo. Tenemos un potencial extraordinario, tenemos los medios, solamente nos falta poner, no ponernos de acuerdo, sino ponerlo definitivamente sobre la mesa para que aquellas autoridades que pasen, tanto de la Cámara como del Gobierno Provincial o Municipal, que vayan pasando, que esté eso como algo planificado ya para que vaya quedando de aquellos que vengan más adelante. Y esto es importante, ¿no? Pepe, dos temas puntuales por la época del año, la situación obviamente ya desde hace dos con el tema pandemia. Una, el tema ampliación horaria y dos, apertura de fronteras, clave, ¿no?, para el sector, digo, en lo que resta de este año. Fundamental. Fundamental es la ampliación horaria con los cuidados que estamos teniendo las empresas en turismo en general, hablando en nuestra provincia, y también fundamental la apertura de fronteras justamente para garantizar el trabajo de un destino como el nuestro, que es alto, digamos, la cantidad de extranjeros que llegan después de octubre a nuestra ciudad. Es la clave, es la llave para que podamos trabajar después de octubre, en el verano, digamos, con la apertura de fronteras. Y solamente pedimos con los cuidados que todos necesitamos y merecemos, tanto el que nos visita como los que atendemos, que nos dejen trabajar en ese sentido, que hemos demostrado que podemos cuidarnos y sabemos cuidarnos. Así que esto es fundamental para, como digamos, para el arranque en la apertura de fronteras, ¿no?